Segundo lugar, tres mil. Tercero, dos mil. Y cuarto, mil. El cuarto lugar es para las mujeres del pueblo de Santa María, Sensenguaro. Un aplauso para ellos. ¿Quién va a pasar a recoger o lo repartimos acá? Un fuerte aplauso para las señoras de Sensenguaro. El tercer lugar se lo llevan las mujeres del pueblo de San José, Huecorio. Gracias. El segundo lugar es para las mujeres del pueblo de San Bartolo Pareo. Gracias. 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 Ahora sí, el primer lugar es para las mujeres del pueblo de San Pedro Pareo. Gracias.